La restitución, pues los beneficios serían de que antes nosotros no podíamos vendernos un litro de leche para vender los animalitos. Entonces ahora, pues como somos varias las personas que se va a recibir de eso, uno siente que el municipio, la vereda, va a tener una vida mejor. Porque todos vamos a tener donde trabajar y esos trabajos hacen que den una mejor vida para todos. La paz es posible. Preparémonos para la paz. Restitución de tierras. Tus tierras. Tus derechos.